Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou. Bueno, primero tenemos que entrar a Pou y después vamos a seguir al laboratorio del estante. Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador por 199 monedas. Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo. ¿Cómo que no Pou? ¿Qué te pasa? Lo voy a matar. ¡Aquí! ¡Me vas a matar vos! ¡Rajad acá! ¿Pou? ¿Qué? 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 Pou, pará boludo, la joda, amigo. ¡La joda, Pou, por favor, boludo! ¡No te calientes así, boludo! ¡No te calientes así! ¡Pou, boludo! ¡Cacha de tu madre, boludo! ¡La joda, boludo! ¡Pou! 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 ¿Le fue de Pou? ¡Ah! ¡Pará! ¡¿Qué que es?! ¡¿Qué que es?! ¡Pou! ¡Pou!! ¡Suscríbete al canal!